Y bienvenidos a otro programa más de Radical TV, este que te habla tu amigo y hermano Jacob, ya tú me conoces. Y estamos en una edición poderosa hoy aquí en el canal de Faro de Santidad. Hoy va a ser un programa exquisito, poderoso, un programa educativo donde yo sé que te va a edificar tu casa, tu familia. Llama a todo el mundo, los vecinos, dígale que Radical TV está al aire y queremos bendecir tu vida y tu casa. Hoy nos acompaña un pastor amigo de una familia poderosa que amamos, una familia que siempre hemos compartido juntos. Y para mi sorpresa está hoy aquí el pastor Benjamín Rolón, al cual le pido un fuerte aplauso, Corillo. Vamos aquí, pastor. Así presentamos a la gente aquí. Qué bueno. Qué bendición que esté con nosotros aquí en Radical TV desde Faro de Santidad. Hoy va a ser un programa especial. Tiene mucho que contarnos y yo sé que hay mucha gente que se va a identificar. Y vamos a traerle herramienta a ese público que tenemos nosotros a través de la 60.1, a través del canal de YouTube, a través de todas las plataformas que cubre este canal. Vamos a darle herramienta a gente que han vivido bajo la sombra de la que usted salió. Así que puede saludarnos a la gente ahí como usted quiera, pastor. Bien, Dios le bendiga en esta maravillosa noche. Doy gracias a Dios por la oportunidad que se me brinda de poder estar en medio de ustedes. Es la primera vez que Dios me permite estar en un canal de televisión. Así que esperamos que la experiencia que podamos vivir en esta noche sea de mucha edificación para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Súper poderoso. Pastor, ¿qué iglesia pastorea? ¿Dónde está la información de la iglesia? Estamos ubicados en la comunidad San José de Tuavás, en la calle número 10. Allí por espacio de 33 años, pues Dios nos ha dado la oportunidad de pastorear una iglesia que amamos con todo el corazón. Qué bendición. Viene de una familia que estoy totalmente sorprendido. Hermano de Henry, tremendo hermano, músico, amigo. Hemos compartido, pero por años, diferentes altares, tarimas. Amigo, familia también de Iván Morales, tremendo cantante. Su hijo es integrante de nuestro ministerio, Ivancito. Y así sin número de personas que de verdad nos honra. Estamos en familia, en calor. Y qué gusto poderlo tener aquí en Radical TV. Para mí es bien importante tener personas que yo sé que pueden traernos herramientas y traernos cosas buenas al público que siempre está pendiente a cada programa que sacamos desde acá. Pastor, un testimonio impresionante. Nos puede contar su trayectoria, de dónde sale el Pastor Benjamín. Nos puede contar algo de su vida. Cómo fue su niñez. Ahora sí que me gustaría saber cómo fue su niñez, porque conozco prácticamente la familia. Cuéntenos, Pastor. Bueno, mi niñez fue una niñez maravillosa como la de todo niño. Tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. Mis padres, pues, nos instruyeron en lo que es la palabra del Señor. Y a los 10 años, por primera vez, mientras trabajaba en el pozo séptico de la iglesia, el hombre al cual estaba ayudando, pues, me dio estas palabras. Benjamín, tú vas a ser el Pastor de esta iglesia. Y claro, está siempre... Estaba acostumbrado a ver a mi Pastor llegar al altar del templo, tirarse de rodillas, llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo siempre decía, 10 años, ¿por qué mi Pastor llora tanto? Aquello, pues, me llevó a crear un rechazo a lo que es el Ministerio Pastoral. Y yo dije, yo no quiero ser Pastor. Pero cuando Dios tiene un plan ya preconcebido en la vida de uno, pues, lo que Dios determina hay que hacerlo. Y en el trayecto de mi niñez, mi adolescencia, Dios fue ministrando, Dios fue hablando. Yo estaba en huida, como Jonás, porque sencillamente no quería aceptar aquel ministerio, aquella responsabilidad que Dios me estaba dando. Y a los 31 años, pues, Dios tomó la determinación de instalarme en el lugar donde estoy. De eso han transcurrido 33 años. ¡Wow, Pastor! Impresionante el que uno, ¿verdad?, se críe alrededor de la iglesia que al pasar del tiempo tienes que pastorear. Es impresionante. Entonces, usted nos dice que mientras trabajaba en la misma iglesia que ahora mismo es pastor, o sea, que usted estuvo toda su vida en la misma congregación. Sí, yo estuve como Josué al lado de mi pastor. ¡Wow! Josué siempre estaba al lado de Moisés, yo siempre estaba al lado de mi pastor. Y en la medida en que iba creciendo, pues, estuve bien cerca de él, pude visualizar lo que era el ministerio, pero claro está, por la experiencia que él vivía, siempre había un rechazo de mi persona hacia el pastorado. Sí, porque siempre el llamado es un poco fuerte. A mí me pasó hace varios meses atrás cuando me ungieron como pastor. Es como que te lleva, cuando se está acercando el día que te van a ungir como pastor, es como que te lleva al pasado y recordar de dónde Dios te sacó y todas las situaciones que tú vives y empiezas a preguntarte, ¿estaré yo listo para este llamado? Pero a la misma vez es algo tan bonito porque te gradúas de la vida. Sí, amén. Te gradúas. Es una experiencia gratificante y de hecho muchas veces le he comentado a la iglesia, inclusive a mi esposa, si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, volvería a ser pastor. Es una bendición, le pregunto, es una bendición tan y tan grande el ser parte, el ser un padre para muchos. Es una experiencia hermosa, hermosa donde Dios nos da la oportunidad no simplemente de visualizar en la manera en que una familia se desarrolla en el tiempo que nos ha tocado vivir, pero no podemos perder la perspectiva que vivimos en un tiempo donde la familia está siendo atacada, está siendo fragmentada y cuando Dios nos da la oportunidad de poder tener una responsabilidad como la que tenemos, la de ser pastor y bajo la cobertura de él podemos hacer el trabajo que ciertamente, no solamente la familia, la sociedad necesita. Le pregunto, pastor, el componente familiar de su casa, no la de ahora, sino de sus padres, sus madres, ¿cuántos hermanos eran? Éramos siete hermanos, siete hermanos, de los siete hermanos yo soy el segundo, cinco varones, dos hembras y todos están buscando del Señor. Militando. Es bonito saber, le pregunto, porque como conozco, por lo menos conozco a su hermano Henry, es bonito ver que la influencia de Dios dentro de la familia ha sido inmensa. Henry salió músico, un ministro de la música, un hombre que tiene mucho talento, usted pastor, los otros hermanos también. Músico. Ah, pues mira qué bendición. Y los otros hermanos también. Sí, mi hermana, mi hermana, este más pequeño, toca batería, mi hermana, que ya partió con el Señor, tocaba guitarra, mi hermano mayor toca guitarra, este, mi hermano Eduardo también es músico, todos somos músicos, todos, todos somos músicos. impresionantes, impresionantes, en mi casa, mi papá, salsofonista, mi mamá cantante, mi hermana cantante, fue la que me enseñó a cantar, mi hermano, aprendió a tocar bajo, pero antes de aprender a tocar bajo, tocaba violín, y yo pues salí músico, y cantante, pero es como que una influencia, que Dios nos permite crear ese tipo de adoración en la casa, y es una bendición, por lo menos poderlo compartir con usted, me siento que este programa va a ser espectacular, esto es un programa con mucha, con mucha información, a familias pastorales, que tal vez se encuentran estancadas, por sencilleces, boberías que no se atreven, florecer dentro de sí, y aquí tenemos un pastor, que es familia, pastor que somos familia, prácticamente, y ahorita vamos a estar hablando de un tema, para que usted vea que no todo, es color de rosa, pero cuando tú le entregas esa voluntad al Señor, le entregas esa bendición al Señor, le entregas tu vida al Señor, y crees en la palabra, donde dice, tú y tu casa le servirán al Señor, y estamos hablando de una familia, la familia Rolón, donde todos son adoradores, y es una bendición, el saber, como usted nos está contando, cuando estaban haciendo aquel, el pozo séptico, que el pastor, a los 10 años, le diga, tú vas a ser pastor, y uno, y uno, levantarse con esa idea, cada mañana, el pastor me dijo, que voy a ser pastor, ¿qué creó eso, dentro de usted pastor? Eso creó este, creó una lucha, creó una batalla mental, porque, a los 10 años, uno poder concebir, lo que es el ministerio pastoral, y que a esa edad, pues precisamente, Dios le hable a uno, pues es algo que, sí es maravilloso, pero crea una presión constante, tan es así que, en muchas ocasiones, cuando, había una administración, en algún compromiso, que salíamos afuera, y yo sabía que Dios iba a hablar, yo era bien atrevido, yo me iba para afuera, yo decía, yo no quiero, que Dios me hable, porque Dios me va a hablar, me iba, visualizaba el reloj, bueno, va a media hora, yo entiendo que ya, tiene que haber terminado, pero cuando entraba, y ponía la puerta, ponía el pie en la puerta, así te dice Dios, y fue una experiencia, que viví por muchas ocasiones, por muchas ocasiones, es impresionante, es impresionante, porque, cuando Dios te señala, Dios te señala, y te puedes ir a Japón, y allá en Japón, aquí está, ni está Dios, allá te cogen, allá te cogen los japoneses, y te dicen, porque Dios es Dios, eso es así, y Dios a los suyos, los cuida, los separa, y es bien interesante, que desde los 10 años, tener ese pensamiento, y lo más impresionante, es, que yo sé, que es lo que usted, lo que usted vivió, es que uno cuida su templo, uno cuida su vida, uno dice, Dios me habló, y yo tengo que cuidarme, y permanecer, aunque, aunque le estoy huyendo al llamado, pero Dios me habló, y, a mí me pasó, yo lloré, yo estuve llorando, una semana completa, Dios mío, tal día me van a unir, como pastor, Dios mío, y como yo lo hago ahora, pero es una bendición, porque tu vida, tu vida se transforma, pastor, a qué edad, a qué edad, fue pastor, a qué edad lo hundieron como pastor, eh, tuve la oportunidad, de ser copastor, por 10 años, y a la edad de 31 años, eh, el presidente del concilio, pues, me hizo el acercamiento, mi pastor, estaba enfermo, este, había que poner una persona, pues, frente de, de la iglesia, y, y yo tomé, tomé la decisión, ese día, de, de, de aceptar el reto, lo hice siempre pensando, que la iglesia no quería, que yo fuera su pastor, wow, porque yo era una persona, bien, bien, bien tajante, vamos a, vamos a utilizar esa expresión, de carácter, de carácter, un poquito bien difícil, me gustaba que las cosas fueran, eh, como tenía que ser, y eso me trajo muchos problemas, dentro de la iglesia, y entonces, sabiendo que, la iglesia no me iba a aceptar, pues, yo le dije al presidente, salvo mi responsabilidad, le digo que sí, la iglesia no me acepta, y yo salgo de este revolu, pero, lo que no sabía, era que, el domingo en que se tomó la determinación, quien vino fue el presbítero, ese día, yo no sé de dónde salió tanta gente, mucha visita, mucha visita, el templo estaba lleno, y recuerdo que, aquella noche, pues, el presbítero no preguntó, cuántos eran miembros, en plena comunión, sencillamente, él preguntó, cuántos quieren, que el hermano Benjamín Rollons, sea el pastor de esta iglesia, toda la visita, y algunos hermanos de la iglesia, alzaron la mano, y, quedé, retratado, desde el cielo, retratado, desde el cielo, qué bendición, qué bendición, experiencia maravillosa, mire, a vuelta de esta pausa, ya vamos a ir a nuestra primera pausa, aquí en Radical TV, a vuelta de esta pausa, seguimos con las preguntas, me encanta esta entrevista, de verdad, me siento hoy, en esas entrevistas, que yo sé que son exitosas, y, a vuelta de esta pausa, seguimos con esta gran historia, porque ya mismo, vamos a entrar a un momento, donde yo sé que te vas a identificar, así que, nos reímos y nos gozamos, pero ya mismo venimos, con algo poderoso, no te despegues del televisor, porque hay un testimonio, detrás de este hombre, Pastor Benjamín Rolón, así que, regresamos, y de regreso aquí, en Radical TV, en una entrevista, que me tiene enamorado, me encanta esta entrevista, porque sé que te estás identificando, soy hijo de Pastor, soy Pastor también, aquí está el Pastor Benjamín Rolón, de una familia poderosa, y estamos llevándote ahí, para que te enamores, de la entrevista, para que ahorita veas, que nosotros como cristianos, también pasamos por situaciones, que tenemos herramientas, para que tú puedas ser libre, pero, vamos ahora, para la segunda parte, te está gustando, no te despegues, quédate ahí, Pastor Rolón, usted me dice, que a los 31 años, lo llamaron al pastorado, Amén, me tengo una pregunta, ya estaba, ya tenía su familia, estaba casado, o era, sí, ya estaba casado, este, de hecho, fui padre, de mis primeras tres hijas, recuerdo que, una noche, cuando iba hacia mi casa, en la boda de la iglesia, escuché la voz de Dios, que me dijo, me dijo, cuando llegue el ministerio, va a llegar tu hijo varón, y, este, yo quería tener un hijo varón, y, me instalaron el 22 de enero, del 1989, mi hijo varón, nació el 4 de marzo, de ese mismo año, lo que Dios me habló, que me lo dijo al corazón, se cumplió, cuando llegó al ministerio, llegó el hijo varón, que tanto mi esposa, y yo anhelábamos, o sea, que son tres hembras, y un varón, son cuatro hembras, y un varón, cuatro hembras, y un varón, que bueno, y el varón es el menor, el varón, no, el varón es el cuarto, el cuarto, ah, ok, siempre las hembras, en la casa, en mi casa, mi hermana, que parte leña, todavía, tiene 51 años, y todavía, que parte leña, pero que bueno, que bendición, y, y le pregunto, verdad, está con usted, en el redil, en la iglesia, bueno, siempre, siempre he creído, lo maravilloso sería, que, que cada pastor, que tiene hijo, pues sus hijos, estuvieran con él, en el ministerio, pero claro, está, este, Dios permitió, que mis hijos, nuestros hijos, salieran de nuestro entorno, tenemos tres hijos, entre ellos, el varón, en Estados Unidos, solamente, con, conmigo, está, este, mi segunda hija, segunda, mi segunda hija, que fue la que, vivió la experiencia, de, de la partida, de su hijo, en el trolley, en Levitown, que fue un golpe bien, que ahorita, estaremos hablando sobre eso, me acuerdo, eso fue un accidente, sí, un accidente del trolley, pero, pero, pero todos, todos están en el Señor, todos, todos están en el Señor, y, y, cuando, en mi casa, particularmente en mi casa, hablamos, de su familia y de la mía, porque prácticamente, es una familia pastoral, y, en mi casa, por más que yo me alejé, por más que yo me fui a otras tierras, por más que brinqué y salté, el dedo de papá Dios estaba ahí, y, y siempre en la familia hay sucesores, sí, amén, y, y yo era terrible, yo era terrible, 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 pero siempre ese toque pastoral, me estaba, me estaba llamando, y me estaba, me estaba tocando, y, y, me hago eco de sus palabras, cuando dice que, que, que ya, a los diez años, el pastor lo había señalado, tú vas a ser pastor, pues yo me, yo me hice eco de esas palabras, porque yo, la, prácticamente, el, el ministerio de mis padres, que, eh, salió desde el 1994, desde que salió el primer día, he estado ahí con ellos, y me fui, pero ese llamado pastoral, ahí, y, yo me acuerdo que decía, no puedo hacer esto malo, porque en algún momento, Dios me va a llamar, y ese es mi testimonio, y ha sido una bendición, me gozo esta entrevista, por eso, porque, sé que, este, también va a pasar allá, sí, también va a pasar allá, una familia, en Dios, lo más poderoso, que ha, que ha, que ha pasado, en la, en las manos de todos nosotros, pastor, y cuéntenos, este, lleva treinta, ¿cuánto? treinta y seis, tres años cumplimos en, el veintidós de enero, de este, de este año, en la misma iglesia, en la misma iglesia, así allí, me crié allí, y Dios me permitió, pastorear esa congregación, pastor, y, le, le pregunto, este, ha sido difícil, tener una vida, separada para Dios, por más de una década, sí, es difícil, inclusive, hace, hace un tiempo atrás, pues, reuní a mis hijos, les dije, yo, yo no pedí ser pastor, Dios, se antojó, de que yo fuera pastor, amén, porque, en el, campo pastoral, pues, muchas veces, se afectan los hijos, se afectan los hijos, por ciertas situaciones, que, que acontecen, en medio de la congregación, vamos, que ellos no entienden, a veces, este, eh, problemas, con los cuales, hay que trabajar, y, y, por esa razón, pues, los reuní, y les dije, no, yo no pedí ser pastor, Dios se antojó, de que yo fuera pastor, pero doy gracias a Dios, porque, en el camino, ellos han podido entender, lo que implica, ser un pastorado, de hecho, todos tienen llamado, todos tienen llamado, con cada uno de ellos, Dios está trabajando, pero, este, ha sido, ha sido, ha sido bien fuerte, bien fuerte, pero damos gracias a Dios, por todo. es una bendición, ay, pastor, no se meta por ahí, por favor, a toda familia, que nos está escuchando, que nos está viendo, eh, pastoral, es, es bien complicado, muchas veces, no nos van a entender, eh, ahora, yo soy pastor, y veo, las cosas, de un punto de vista, diferente, pero cuando, antes de ser pastor, eh, seguía siendo hijo, y, y muchas veces, no podía entender, cuando, el platito de arroz blanco, con, revoltillo, con salchicha, y caldito de habichuela, de mi mamá, Ali, eh, siempre estaba en mi mesa, y cuando de repente, tenía que empezar, jajaja, pastor se ríe, cuando de repente, tenía que empezar, a compartir eso, con los hermanos, que la porción, jajaja, que la porción, era más pequeña, yo me ponía, como, como se ponen los perros, a veces, cuando, cuando, tienen hambre, y están en jaula, y yo, Dios mío, no, pero, espérate, y a veces, no podía entender, y le decía, mira, mamá, pero que se vayan a comer, para su casa, y mi mamá, fiel, al llamado, fiel al llamado, mi mamá, fiel al llamado, y mi papá, fiel al llamado, y a veces, no podía entender, cómo podía compartir, el amor de ellos, con otra gente, pero si yo soy tu hijo, tú no tienes que, depender de nada, nadie, estoy yo, y, y, y hay cosas, que los hijos de pastores, nunca, eh, van a dejar de entender, porque el, el amor del padre, cuando viene al, ah, se nos dañó la entrevista, viste, se nos fue por otro lado, el amor del padre, un padre cuando el pastor, y, y hay padres que, se apasionan, amén, cuando el llamado de Dios, es mi mamá, una ejecutiva, a Grandes Ligas, en Dorado, y dejó todo, todo, en una ocasión, y perdone que, que le coja este, momentito, en una ocasión, yo no podía entender, en Dorado, había un deambulante, por 30 años, frente a la puerta, del hospital, nadie, nunca fue por él, se llamaba Bartolo, Bartolo, don Bartolo, mi mamá, alta ejecutiva del municipio, vicealcaldesa, mi papá, un alto comerciante, y, y todo el mundo sabe esta historia, mi mamá, un día, se bajó de su carrazo, lo cogió, porque estaba herido, estaba golpeado, una persona mayor, lo cogió, lo envolvió en una sábana, lo montó en su carro, se fue para casa, le cogió toda la ropa, y hasta la lavadora se dañó, porque le echó el ropa, zapato, todo, en ese momento, la lavadora dejó de funcionar, y, y dijo, este hombre, si muere, va a morir, en sábanas blancas, y una cama decente, y de repente, se lo llevó, a vivir para mi casa, y yo como hijo decía, pero mamá, usted tranquilo, que en algún momento, usted lo va a entender, en algún momento, usted va a ser pastor, y va a entenderse, el llamado, y, pasó el tiempo, tuvo hogares, tuvo un montón de cosas, tiene iglesia en Santo Domingo, tenemos una institución, de pacientes VIH, la novena clínica, de un monología, en la montaña, pero en aquel momento, tuve que darme yo, contra el piso, como hijo de pastor, y yo sé que los hijos de usted, han vivido esa experiencia, han vivido esa experiencia, y más, pues los hijos de pastores, a veces, no muchos nos entienden, eso es cierto, no muchos nos entienden, y a veces, pues las peleas son, son difíciles, yo lo puedo decir, por mi testimonio, yo me fui y dije, no, olvídate, que mi madre quiera otro, olvídate de eso, y lo sufrí muchísimo, y tuve que aprender, pero de eso no se trata, en la entrevista, en la entrevista se trata, el pastor, venga a mí, él se metió por un lado, que no se tenía que meter, y tenía, me desahogué, ¿verdad? como que me desahogué, pero seguimos aquí, con el pastor, Benjamín Rolón, pastor, ya tiene la iglesia formada, tiene los hijos formados, tienen llamado pastoral, a vuelta de esta pausa, que vamos a tener ahora, queremos entrar, en un testimonio, muy poderoso, la cual usted, ¿verdad? tuvo que confrontar, vivir, y también vamos a estar hablando, del caso, de su nieto, amén, de su nieto, conocido el caso, un caso totalmente, difícil, y como, ¿verdad? del área pastoral, usted pudo, sanar, levantarse, restaurarse, seguir con la Grey, seguir con su vida, y, y que usted pudiera, eh, seguir llevando ese mensaje, de salvación, así que, vámonos a una pausa, y cuando regresemos, volvemos con el pastor, Benjamín Rolón, aquí en Radical TV, vamos arriba, y regresamos aquí, a Radical TV, en un programa, sumamente especial, les contaba, de la vida, y de la historia del pastor, Benjamín Rolón, una historia, muy, 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 emotiva, una historia, donde yo sé que, de ahora en adelante, va a cambiar tu manera de pensar, queremos darte herramientas, y queremos darte, la oportunidad, de que, de que, te identifiques, y puedas encontrar, dentro de ti, cada falla, que vas a empezar a escuchar, desde ahora en adelante, en esta entrevista, y puedas salir hacia adelante, puedas retomar tu vida, y, y no dejarte morir, el pastor Benjamín, tiene un testimonio, sumamente impactante, eh, donde, fue, eh, impactado, por la depresión, el monstruo, de la depresión, mucha gente, habla que es un mito, pastor, mucha gente dice, este, eh, eso no es nada, como decían los cuentos de antes, no, eso no es nada, eso, eso no, eso, muchachos, levántate y camina, eso, y la depresión ha llegado, muchas veces, hasta consumir a una persona, hasta el suicidio, eh, eh, ha llegado a coger personas, eh, normales, y la, y la ha sucumbido, en los vicios, en la droga, eh, ¿cuál fue su historia, pastor? Bien, en el caso, en el caso particular, al mío, pues, este, en mi familia, comenzaron a acontecer, una serie de, de decesos, eh, comenzando con la muerte, de mi yerno, el esposo de mi hija mayor, eh, luego, eh, llegando del, el cementerio, de haber dejado a mi yerno, eh, este, estoy sentado, para poder comer, en eso llega, la, la hija de mi sobrino, y me dice, este, tío, que vayas donde abuela, yo le digo, qué sucedió, eh, mi papá se quitó la vida, tuve que dejar el plato de comida en la mesa, correr para allá, y, y esto fue una cadena de sucesos, que hubo, el mismo, el mismo día, del entierro de su yerno, el mismo día, del, el, del entierro de mi yerno, mi sobrino, este, tomó la determinación, su sobrino, de quitarse la vida, había no estado, había no estado trabajando con él, muchas veces, pues, pude liberarlo de esa situación, pero en esa ocasión, pues, lamentablemente, se, no pudo ser, cuando una, cuando una persona, intenta contra su vida, aparte de los problemas que pueda estar ocurriendo dentro de sus pensamientos, la causa principal, tiene que ver con la depresión, Sí, tiene que ver con la depresión, porque, eh, uno de los problemas más grandes, es que constantemente, y esto lo establece la escritura, bíblicamente hablando, somos bombardeados, constantemente, por situaciones, que muchas veces, no podemos solucionar, y, cuando nuestra mente está débil, el enemigo aprovecha, para entonces, inculcar esos pensamientos, de que mira, lo mejor que puedes hacer, es quitarte la vida, esa fue la experiencia, también de mi hermano, en medio de mi depresión, mi hermano, tuvo ocho años en depresión, y llegó un momento dado, en que, la situación era tan difícil, yo le decía, vamos a salir, pero él, tomó la determinación, de subirse encima de su casa, y, y correr para el frente, eh, cayó sobre la carretera, se partió, este, la clavícula, eh, duró solamente un día, un día, fue una situación, fue una tragedia, una, tragedia, sí, una detrás de la otra, las que, las que vivimos, las que vivimos, ¿cómo, cómo usted puede, puede, a base a su experiencia, cómo usted identifica, cuando la depresión empieza, en uno, eh, ¿cómo usted lo identifica? La depresión, tiene esta particularidad, cuando, cuando uno, pues, está, enfrentando, alguna situación, que todas las situaciones, tienen remedio, pero llega un momento dado, en que uno dice, ¿qué voy a hacer? Porque hace, para el mes de noviembre, eh, yo estaba haciendo un trabajo, y, y luego de prácticamente, haber terminado el trabajo, la persona no estaba conforme, y aquello creó un malestar en mi persona, porque siempre he sido un hombre responsable, y yo le dije, mire, yo hace tres años, yo salí de una depresión, yo no voy a permitir, que este trabajo, eh, vuelva, a introducirme, y, yo le dije al señor, señor, si tú me sacas de este trabajo, yo me quedo full time, en tu obra, y así fue Dios, en dos días, Dios me sacó del trabajo, que estaba haciendo, la persona me dijo, ven recoger las herramientas, y, que el, el proyecto no va a seguir, pero gracias a Dios, pues, eh, pude estar pendiente, porque ya había, experimentado, como la depresión, puede llegar a la vida, de una persona, y la iglesia, eh, junto a mi esposa, eh, orando, y gracias a Dios, pues, no me detuve, como la primera vez, la primera vez no predicaba, no hacía absolutamente nada, esta vez, sí pude seguir predicando, sí pude seguir haciendo la labor, que siempre hago. efectos de, efectos de una, de una depresión, qué causa, en usted, cuando me refiero a usted, ¿verdad?, como tiene la experiencia, ya, como ya lo vivió, qué efectos principales, lo que trae la depresión, para que esa gente, que nos está mirando ahora mismo, eh, puedan identificar, y puedan, eh, acudir a ayuda, ¿sabes?, eh, estás pasando un momento, depresivo, que no sabes identificar, qué me está pasando, yo sé que una de la, de la, de los causantes de la depresión, es, eh, molestia, mal carácter, eh, no puedes controlar, tu, tu ira, qué causa, qué, qué mal extrae la depresión, a la vida de, bueno, este, la depresión, es un campo bien amplio, un campo bien amplio, porque, la depresión, no le da, a todas las personas, de la misma manera, exacto, y eso es algo que, de lo cual tenemos que estar muy, pero muy pendiente, por eso es que la escritura dice, que no podemos ignorar, ignorar las maquinaciones de Satanás, para que él no tome ventaja de nosotros, así es, entonces, cuando yo visualizo, visualizo, en la manera en que la depresión, quiere aflorar en mi vida, yo tengo que, cerrar las puertas, cerrar las puertas, la depresión puede llegar, por la partida de un familiar, la depresión puede llegar, por un problema, en nuestro ambiente, de empleo, la depresión puede llegar, una situación, en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a algún familiar, la depresión, tiene muchos nombres, y entonces, cuando, tenemos la oportunidad, de poder identificar, todas esas, situaciones, con la ayuda de Dios, claro está, podemos enfrentar, el problema. Ese factor, de la depresión, el detonante, falta de comer, sí, horrible, uno queda en silencio, qué causa, qué más, qué trae, qué usted puede identificar, que la depresión, hizo estrago, en su vida. Bueno, en mi caso particular, la depresión, prácticamente, me, me inutilizó, yo no podía orar, no podía leer, la escritura, le perdí, prácticamente, el amor a mi esposa, no quería saber, de mis hijos, cuando mis hijos, estaban preocupados, por la situación, que yo estaba viviendo, los que vivían en Estados Unidos, me llamaban, para saber cómo estaban, mi esposa me decía, llamó este fulano, quieres hablar con él, y dije, no, no quiero hablar, los nietos, que yo soy locura, con mis nietos, yo no quería saber, de mis nietos, fue una experiencia, bien traumática, que muchas veces, cuando testifico, o hablo sobre, sobre, sobre la experiencia, pues, me da tristeza, porque hice cosas, que, que en mi sano juicio, no hubiese hecho, si no estaban usted, pero esos son, esos son detonantes, de la misma depresión, que no están en uno, a veces uno, no sabe, por lo que está pasando, y tú, que no estás escuchando, que no estás viendo, la depresión, no escatima, en persona, no, te está hablando, el pastor, Benjamín Rolón, actual pastor, ya lleva 33 años, militando, tiene su grey, tiene su iglesia, gente activa, gente que están, trabajando para el evangelio, pero, este, en algún momento, pues, tuvo una situación, donde, gracias a Dios, ahorita, quise, establecer la conversación, sobre la familia, para que te dieras cuenta, de que, si estás pasando por esto, la mejor cobertura, que uno puede tener, aparte de la que Dios nos da, es la familia, Amén, el pastor, cuando, fuera de cámara, cuando estuvimos hablando, un poco de su testimonio, me contó, ¿verdad?, que, que cuando estuvo pasando, por la depresión, la familia, la iglesia, siguió militando, frente a la iglesia, su esposa, siguió trabajando, frente a la iglesia, mientras él podía, resolver la situación, de la, Amén, de la depresión, de lo que estaba viviendo, que no es por falta, la depresión, no tiene, la depresión, no, no simplemente, mucha gente, la, la, la ponen, en situaciones, de, de adicción, de, de deambulante, la depresión, puede caer, en cualquier, en cualquier familia, y, y, y tú no tuviste que ser adicto, ni no tuviste que ser, pasar por esa problemática, la depresión, es, es, algo que cuando llega, no, no, no escatima, en, en personaje, y muchas veces, no estamos, no estamos, no estamos preparados, para, para enfrentar, la depresión, y, y ahí es donde, donde, tenemos que, utilizar, lo que hemos recibido, de parte de Dios, para que el Señor, nos ayude a enfrentar, todo este tipo de problemas, porque esto es algo, pasaste por una depresión, esto es algo, que el enemigo, constantemente, te va a recordar, eso es, yo creo que eso es algo tan, y tan poderoso, y tan cierto, lo que acaba de decir Pastor, porque, es cuando uno viene a Cristo, y, 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 dígame si, si, miento, cierto, cuando uno viene a Cristo, y tú restaura tu vida, tu vida de pecado, la palabra dice que él coge tu pensamiento, todo, y se lo lleva a los profundos de la mar, donde tú no te vuelvas a acordar, de, de lo que era, pero siempre viene el enemigo, que la palabra dice también, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, entonces viene el enemigo, y te acuerda, acuérdate que tú, eras un alcohólico, sí, acuérdate que tú, eh, te gustaba, este, el adulterio, la fornicación, acuérdate de donde saliste, entonces, el ser humano, siempre está viviendo con los recuerdos, es correcto, yo no me puedo parar en una barra, porque yo era alcohólico, y por ahí se mete el diablo, con los dichos de tu boca, tú te estás atando, eso es así, o sea, la depresión, que es parte, de un mundo, eh, satánico, por decirlo así, donde, por parte del infierno, la depresión, siempre, Satanás se encarga, cuántas personas, no se han suicidado, por la depresión, inclusive de niños, niños, yo he visto jovencitas, yo he visto jóvenes, que, que no han podido, eh, no han podido vencer, he visto personas, allegadas, eh, mujeres, que, que, no pudieron, vencer la depresión, y decidieron, le pregunto, pastor, en su caso, en algún momento, de, de ese mal momento, tuvo algún intento, de suicidio, idea, suicida, de hecho, este, te estaba hablando, de la situación, de mi hermano, y, cuando mi hermano, tomó la determinación, de quitarse la vida, eh, prácticamente, todas las noches, yo no dormía, pero lo poquito, que podía dormir, eh, siempre tenía pesadillas, y el enemigo, me decía estas palabras, me llevé a tu hermano, te voy a llevar a ti, te voy a llevar a ti, eh, pero gracias a Dios, pues, eh, el apoyo, como bien tú acabas de decir, de, de mi esposa, la iglesia, muchos pastores, que con sus iglesias, estuvieron ayunando, por este servidor, y aunque, yo siempre he sido una persona jocosa, una rareza, que estoy así, no te preocupes, siempre pasa, no te preocupes, siempre soy una persona jocosa, y, y el hecho de que me vieran, en esa condición, muchos lloraban, muchos lloraban, y preguntaban, pero que te pasa, que te sucede, eh, yo no podía explicarle, mi, mi voz, cambió por completo, un pastor, que, me dijo, pero Benjamín, se murió fulano de tal, también ahora tú te vas a morir, y, y fue una, fue una experiencia, bien difícil, bien difícil, luego de esta pausa, eh, que no quisiera irme a pausa, luego de esta pausa, seguimos conversando, con el pastor, Benjamín, eh, cómo pudo vencer, este momento, trágico, en su vida, de la depresión, y también queremos, tocar un poquitito, eh, cómo también pudo, levantarse, luego de, de la muerte, de su nieto, momento difícil, y trágico, dile a los tuyos, que no se despeguen, de este canal, ni de este momento, porque te vamos a dar herramientas, para cuando la depresión, toque tu puerta, tú puedas levantarte, así que nos vamos a pausa, y volvemos aquí, en Radical TV, y regresando aquí, a Radical TV, en el último, la última sesión, de nuestra, gran entrevista, aquí con el pastor, Benjamín Rolón, eh, una entrevista, impresionante, y, y, y estos últimos minutos, queremos aprovecharlo bien, porque tenemos bastante, ¿verdad?, que, que seguir consumiendo, de este gran testimonio, aquí en pantalla, vamos a estar presentando, algunas fotos, de cómo fue, ¿verdad?, el, lo que el pastor, tuvo que haber pasado, eh, ahí vemos fotos, donde, pesaba 150 libras, wow, hasta allá lo llevó, ¿verdad?, este, este momento difícil, de lo que es la, la depresión, y, vemos, van a estar pasando, algunas fotos, de, de cómo, el pastor estaba, en ese momento, crítico, me cuenta, tras bastidores, que, que una foto, que tuvo que borrar, sí, porque cuando la vio, ¿verdad?, pues, no podía, no podía creer, que llegara hasta, hasta esa situación, hasta esa situación, pero, debe ser, hasta que nos ayudó, Dios ha sido, Dios ha sido bueno, pastor, ¿cómo, pudo escapar, de esa depresión? bueno, te había comentado, que, hubieron iglesias, pastores, que constantemente, estuvieron orando por mí, en una ocasión, cuando, vi que no había luz, en el camino, tomé una, unas pastillas, para echármelas a la boca, y que todo terminara, mi esposa llamó, al reverendo, José Padín, y cuando, él logra hablar conmigo, la expresión, que sale por su boca, es, Benjamín, tú quieres despertar, en el infierno, pero, gracias a Dios, este, aquellas palabras, pues, fueron, fueron bien, calaron, bien, bien fuertes, calaron en mi corazón, wow, pero, la realidad, es que, los medicamentos, y quiero ser bien, enfático en esto, porque, no quiero ser, irresponsable, de mi parte, le estaba comentando, fuera de cámara, a mi hermano, Yeico, que, este, uno de los problemas, más grandes, que yo enfrenté, en medio de la depresión, era que cuando recibía, los medicamentos, el enemigo me decía, tantos adictos, que ayudaste, sin embargo, ahora tú vas a ser, otro adicto más, wow, y aquello, pues, creó cierta resistencia, en mi cuerpo, hacia los medicamentos, al grado, que mi esposa, pasaba trabajo, para que yo pudiera, ingerir los alimentos, pero precisamente, gracias a Dios, vuelvo y repito, a esos pastores, las iglesias, mi esposa, mi esposa, yo diría, que siempre vigilaba, ella siempre estaba orando, pidiéndole al Señor, que Dios, pues, obrara, a mi favor, y gracias a Dios, Dios lo hizo, Dios lo hizo, fue esa luz, en medio de tanta oscuridad, amén, le pregunto, pastor, usted, podría aconsejar, a esta gente, que yo sé, que no está mirando, creemos en la palabra, creemos en el poder, creemos en la oración, eso yo creo, que es lo más, lo más, sólido, que hay en nuestra vida, como creyente, la oración, pero también, parte responsable, de nuestra vida, humana, es creer, en que necesitamos, cuando se necesita, de la ayuda, profesional, profesional, se puede utilizar, y creer en la ciencia, creer en los doctores, sí, porque es que, ahorita lo hablábamos, hay mucha gente, que le han vendido, la idea, de que, de que sí, con Dios, lo podemos todos, pero también, Dios nos da el libre albedrío, para nosotros, también, decidir, y hay veces, que, una ayuda a tiempo, puede salvarte la vida, amén, es que usted, le puede aconsejar, a la gente, que está pasando, por esa, ese momento difícil, y no han salido, a buscar ayuda, porque, pues, le vendieron la idea, de que, echa toda tu confianza, en Dios, y amén, eso está perfecto, que usted cree pastor, bien, este, quiero ser bien responsable, con las respuestas, que voy a ofrecer, porque, como acabo de decirle, este, los medicamentos, en mi caso personal, fueron una batalla, yo decía, yo no voy a ser un adicto más, en cuanto a esta situación, pero, claro, está, muchas veces, tengo la bendición, de poder, ministrar por pastores, que están en depresión, inclusive, hay una persona, una de Estados Unidos, que siempre estamos en contacto, porque está en depresión, pero, este, sí, Dios le ha dado, el conocimiento a los médicos, para que los médicos, puedan trabajar, con este tipo de problemas, pero, cuando tú tienes, una guerra espiritual, como la que tenía yo, yo entendía, entendía, que la última palabra, la tenía Dios, que en el momento, que Dios determinara, que yo saliera, de esa depresión, ese momento, se iba a dar, y recuerdo, que en un compromiso, que tenía en Dorado, en una iglesia, de un pastor, que amamos mucho, y, el evangelista, Edgar Melende, él estaba orando por mí, él no me conocía, personalmente, pero, él hizo, le hizo esta pregunta, al señor, señor, qué pasa con Benjamín Rolón, qué pasa con tu siervo, y él, se metió a su cuarto, y él escuchó la voz de Dios, cuando Dios le dijo, es un proceso, que yo he permitido, pero yo lo voy, a levantar, yo no te voy a decir, que desde tu mal medicamento, no te voy a decir, que no vayas, a tu médico, que no vayas, al psiquiatra, porque como, dice mi hermano Jacob, si Dios, dio esas herramientas, vamos a utilizarla, pero si tú tienes fe, y aquí es donde, donde, la situación cambia, en el momento dado, que yo recibo, esa palabra, de parte de Dios, y, no quiero, que tú vayas, a hacer esto, pero, lógicamente, yo tenía fe, de que yo iba, a salir del problema, en el momento dado, que yo recibo, esa palabra, al otro día, todos los medicamentos, yo los eche, por el toile, para abajo, y yo le dije al Señor, Señor, tú declaraste, una palabra, tú expresaste, que me iba a levantar, yo creo, esa palabra, yo partí, a los Estados Unidos, hermano, me fui a los Estados Unidos, pasé unos días maravillosos, con mis hijas, regresé, el ataque estaba ahí, eso no se fue, pero, ¿sabes algo? Yo le creí a Dios, y comencé, a moverme en fe, comencé, a hacer las cosas, que la depresión, habían pedido, que yo hiciera, y cuando yo me muevo, en fe, el milagro, está hecho, está hecho, y hace tres años, para la gloria del Señor, yo salí, de ese problema, no digo, que, en algún momento dado, puedo volver a caer, pero, gracias le doy a Dios, que, podemos, visualizar, en la manera, en que el enemigo, quiere atacarnos, y podemos enfrentarlo, que bendición, y eso es algo, eso es algo, que nos llena, de regocijo, porque, Dios te da, la oportunidad, y Dios te da, el poder, y Dios te da, la fortaleza, pero, tenemos que ser sabios, muchas veces, teniendo la ayuda, es como, como la, la anécdota, de la, de la, de la viejita, que, que su barrio, se ha inundado, y, fueron bomberos, y no, váyase, que Dios me va a salvar, y fue un helicóptero, váyase, que Dios me va a salvar, y fueron gente, váyase, que Dios me va a salvar, y de repente, sucumbió, porque Dios le había enviado, tanta gente, ah pues, pues mira pues, a veces Dios te da la oportunidad, de tú salir, hacia adelante, de tú buscar ayuda, de tú orar, de tú ayunar, de tú, reprender al diablo, la palabra dice, que lo reprenda, que de vosotros, va a huir, pero entonces, este, muchas veces, nos quedamos, stand by, queremos salir, del problema, pero, ni una cosa, ni la otra, entonces, para, para ir recogiendo vela, como dice, mi pastor, para ir, verdad, resumiendo, Dios está, amén, pero tú tienes que poner, tu 50%, estás pasando por una situación, hora, quebranta, sal de esa situación, pero también, busca ayuda, sal corriendo, no te dejes caer, no, no te quedes estacionado, muchas veces, el tiempo que vas a estar, en una depresión, es el tiempo que tú, decides, es correcto, ahora, si tú dices, yo me tengo que levantar de esto, y tengo que pelear, porque yo no soy esta persona, pues ahí, entonces, entras y sales, yo me siento contento, porque veo la evidencia, de una foto, como usted estaba, y lo veo hoy, repuesto, lleno de vida, lleno de unción, lleno de poder, me quedan cuatro minutos, sé lo de, lo que pasó, por su, por, por, el fallecimiento, de su nieto, eso influenció más, el momento de la, de la depresión, fue un accidente, que creo que fue, que se invadieron, ¿verdad? ¿Cómo fue el accidente? El accidente, fue que había, una rama de un árbol, que estaba, este, saliendo hacia la carretera, el troll, el troll, es un vehículo alto, un vehículo, bastante antiguo, hasta donde tengo, entendido, ponían los coches, los ponían encima del, del motor al frente, parece ser que, los coches se fueron a caer, y él no se percató, y en ese momento dado, pasaba por ahí, ahí vino el accidente, y ahí donde fallece, pues mi nieto, wow, tenía, ¿qué edad tenía? Seis años tenía, seis años, wow, seis años, qué duro, un momento difícil, ese fue el jaquemate, fue el, el catalítico de toda, wow, de todos los eventos, que fueron aconteciendo, hasta ese momento, pero, qué bueno que Dios está, amén, 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 Dios llena ese, ese momento difícil, siempre uno, verdad, guarda, ese, ese recuerdo, porque eso es algo, difícil de, de cambiar, pero qué bueno que Dios está, y verlo repuesto, alegre, con el brillo de Dios, bonito, para mí, un placer, un honor, un mensaje, que usted nos pueda dejar, a toda esa gente, que nos sigue aquí, en Radical TV, en esta cámara, la número tres, de cómo Dios pudo, rescatarlo, levantarlo, y hoy está, 100% en la obra, un mensaje, que le podamos dejar aquí, a la gente. Bien, este, podemos resumir, toda la experiencia, que hemos, que vivimos, en ese año, y tres meses, en un solo verso bíblico, que muchas veces, lo mencionamos, y no le damos, pues, la importancia, que ese verso merece, en Filipenses 4, 13, dice, todo lo puedo, en Cristo, que Él me fortalece, cuando Dios, tiene la última palabra, solamente nosotros, es lo que tenemos, es que creer, e impulsarnos, hacia el propósito, que Dios quiere cumplir, en nuestra vida, porque, mientras haya vida, y estemos sobre esta tierra, el propósito de Dios, termina, cuando partamos, hacia el cielo. Aleluya, qué palabra más, poderosa, más, y no es por darle, pauta a mi canción, no es por darle, pauta a mi canción nueva, pero, en mi canción, que acabamos de lanzarle, en el ministerio, está ese versículo, Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo, que Él nos fortalece, yo creo que ha sido, una entrevista, conmovedora, emotiva, para mí, hemos entrevistado, aquí, sin número de personas, montones de personas, pero esta entrevista, tiene algo especial, porque se habla, de un tema, que mucha gente, no, 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 lo habla, y en el, y en el cuerpo, de Cristo, en el cuerpo de Dios, en la iglesia, hay mucha gente, pasando esta problemática, y hay que tocar el tema, y hoy, ha sido una entrevista especial, con el pastor Benjamín, donde estuvo un año, prácticamente, un año y medio, prácticamente, bajo una depresión, fulminante, pero hasta hoy, Dios pudo levantarlo, restaurarlo, vencer, todo pensamiento negativo, vencer, pensamiento de suicidio, vencer, toda iniquidad del enemigo, y hoy está aquí, trayéndote una palabra, de que si, se puede, existe la depresión, existe la depresión, nosotros estamos diciendo, que no existe, existe la depresión, y es un mundo, donde si, tú estás pasando, ahora mismo, por ese, por ese momento, Dios te puede sanar, Dios te puede libertar, Dios te puede levantar, Dios puede romper las cadenas, Dios lo puede hacer, porque Dios vino, a darte vida, y vida en abundancia, y declaramos, desde aquí, desde Radical, a tu vida, a tu casa, allá a la distancia, declaramos, que si estás pasando, por ese momento, Dios hoy, se mete a tu casa, y te transforma, de una manera especial, en el nombre de Jesús, así que, si estás hoy, pasando por esa situación, ahí donde tú estás, recibe esta palabra, de parte de Dios, te vas a levantar, de ese momento difícil, porque tú no fuiste diseñado, para ese momento, así que, toda depresión, y todo problema, queda cancelado, en el nombre de Jesús, de Nazaret, así que, le damos las gracias, al Pastor Benjamín, por la oportunidad, de poderlo entrevistar, esta, es su casa, queremos la segunda parte, de esta entrevista, y yo sé que lo vamos a hacer, en el nombre de Jesús, y a ti, que me estás viendo, que siempre estás ahí, anclado con nosotros, te bendecimos, espero que esta entrevista, te ayude, con herramientas poderosas, busca ayuda, pídele a Dios, Jeremías 33, 3 dice, clama a mí, que yo te voy a mostrar, cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, así que, será hasta la próxima, desde aquí, desde Radical TV, Faro de Santidad TV, se despide Jacob, y el Pastor Benjamín, te bendiga, Rolón, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.